El orden supera la inteligencia, eso es una frase que escuché en internet o que vi en algún lado y me encanta y la verdad es cierto, y como yo no soy la persona más inteligente del mundo y evidentemente tampoco la más ordenada entonces pues ahorita me tengo que poner a acomodar este desastre mi escritorio queda así después de 8 o 10 días de trabajo, entonces este proceso es algo que tengo ya muy estudiado y lo hago por lo menos 2 o 3 veces al mes, si se fijan ahorita el objetivo es desalojar el escritorio es decir que quede la mesa totalmente limpia y desalojada, lo cual se logró en este momento y ya quedó ok, ahora que la mesa está limpia, lo que hago es le echo un químico para poderlo limpiar limpia vidrios normal y luego uno de estos en espuma que la verdad hace que quede increíblemente transparente y muy bien y una vez que tengo esto ya resuelto, limpio un poquito los monitores, quito el polvo de las bocinas y bueno, empiezo a traer de regreso solamente lo que necesito y aprovecho y le doy una limpiadita a cada cosa ahí está el mousepad, el mouse, el cargador de la otra compu que uso como monitor pero se me olvidó la base, aquí está la base una vez que tengo esto terminado, tengo un escritorio muy muy agradable y me dura así por lo menos otros 8 o 10 días en lo que idea tras idea, proyecto tras proyecto lo voy llenando de papelitos y cosas que digo, ahorita lo hago, ahorita lo dejo aquí esto para que no se me olvide, hasta que volvemos a empezar amigos, pues esto es el timelapse de cómo arreglo o cómo acomodo mi oficina muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue los dejo con más imágenes y un poco de musiquita, gracias y nos vemos en el que sigue y nos vemos en el que sigue al final, así es como quedó todo limpio y ordenado para seguir trabajando amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue y nos vemos en el que sigue